Bueno gente, estamos viniendo acá a la despedida de Román La verdad es un quilombo, de entrada hay ambiente, una final Y estamos yendo a la Popu, así que vamos a ver si podemos grabar algo No prometo nada, pero esto va a ser una locura Esto está rico, desado de gente La componera siempre está llena Es una locura Faltan como dos horas Con la boca lo llevo en la piel, lo llevo en el corazón Soy el barrio de la boca y siempre te voy a seguir En las malas a todas partes ¡Dale, dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale, dale vos! ¡Dale vos! ¡Borracho! ¡Yo voy a cantar los caminos! ¡Dale vos! 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 ¡Vamos a mi vida! ¡Vamos! ¡Vamos los celestes! ¡Vamos a ganar! Yo te sigo a todas partes a donde vas, a este hielo más. Buscar, 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 buscar. Olé, 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 oca, oca. Seguimos. Yo te sigo a todas partes a donde vas, a este hielo más. Oca, mi buen amigo, en la paz a volver a estar contigo. Ya dejaremos el corazón de la pichada que te quede el campeón. ¡Sí, patrón! ¡Sí, patrón! ¡Puede, sí, señoras! Y lo ganó en la boca, el Chicho Serna. ¡Puede, sí, patrón! 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 ¡Miré! 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 Se cae la bombonera porque llega el momento de presentarlo a él. Vamos juntos, Diego. ¡Miré! 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 El Calón, el Calón, el Calón, que de la mano, el Calón y todo la vuelta solta, vení, vení, cantando amigos, que de un amigo, que de otra, que de la mano, que de aquí, todo la vuelta solta. Vení, vení, cantando amigos, que de la mano, el Calón y todo la vuelta solta, vení, vení, ave, vení, cantando amigos, que de un amigo, que de una mano, el Calón y todo la vuelta solta, vení, vení, El partido, el partido, el partido va a estar contando. ¡Vive! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!